El Sefaradismo en Internet 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 Inclusive con listas de correo en Ladino Como Ladino Comunità Donde hay 2.000 personas que todos los días hablan en Ladino Increíble, un mundo Y es una forma que permitió revivir el idioma Ha sido, desde mi punto de vista, un punto muy importante Para que hoy sigamos hablando Ladino Que se siga enseñando Compartiendo distintas formas de enseñanza No solo eso También transmitimos en vivo Los simposios que se hacen Vos sabés que este año el CDCF Tiene un simposio para agosto Y al igual que el simposio que se hizo hace 2 años Lo vamos a transmitir en vivo En Internet Cualquier persona En cualquier parte del mundo Va a estar presente en el simposio Si así lo quiere hacer ¿Dónde se hace? Se va a hacer en la Universidad de Maimónides Para el feriado del 17 de agosto Ya se están recibiendo las ponencias Para aquellos que quieran participar Y los que quieran estar como oyentes Es uno de los momentos de la cultura sefaradí Más esperado, diría, en todo el mundo Y sucede cada 2 años Bueno, entonces si una persona quiere interiorizarse Y aprender más sobre el mundo sefaradí ¿Cómo tiene que hacer? Alguien que se mete en Internet ¿Qué hace? Bueno, hay 2 sitios Que ahí estarán poniendo, me imagino, el videografo Que es sidixef.org.ar Y también esefarad.com Bien, bárbaro Y por supuesto también Twitter, Facebook Arroba esefarad Facebook de esefarad Lo van a encontrar muy fácil Bueno, los sefaradíes Entonces los sefaradíes Un mundo por descubrir Sí, sí Y que se muestra cada vez más ¿No? Bueno, Marcelo, gracias Gracias a vos Hasta la próxima Por supuesto Gracias a vos